Alejandro Moreno Cárdenas es un extorsionador y corrupto. Yo creo que es cuestión de tiempo para que se vaya tras las rejas directo a prisión. ¿Quieren saber de qué se trata mi tema y mi información el día de hoy? Yo soy de la Vega, de NotiVega y quédate a escuchar mi tema del día de hoy que está buenísimo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Itzel de la Vega, de NotiVega. De igual manera, te invito que si te gusta mi tema y mi información el día de hoy, regales tu precioso me gusta y me dejes tus bellos comentarios como todos los días que yo te voy a estar contestando. Espero estén teniendo un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. Y bueno, pues en mi tema del día de hoy vamos a hablar sobre alguien que ya es cuestión de tiempo para que se vaya tras las rejas. Pues ha estado metido en varios chismesitos. ¿Qué chismesitos, chismesotes? Ha estado metido en asuntos de corrupción. Ya sabíamos que Alejandro Moreno Cárdenas es un corrupto. Pero al día de hoy se confirman. Bueno, pues lo han estado exhibiendo con una serie de fuertes audios donde se comprueba el nivel de corrupción que ha tenido a lo largo de su carrera política. Y bueno, pues él quiso pagar sobornos para que mancharan a Morena cuando él se postuló para aquí en Campeche para gobernador. Y bueno, pues vamos a escuchar, vamos a recordar los audios donde él... Bueno, pues la idea de Sanzores es ella, la gobernadora de aquí de Campeche, quien lo sale a exhibir y a desenmascarar. Bueno, pues ya se sabía que Alito era así. Realmente es algo que todos esperábamos, que a nadie le sorprende. Y bueno, vamos a escuchar los audios que han salido a exhibir a Alejandro Moreno. Vamos a ponerlo adelantado. Hijo de su mamá, no puede ser. ¿Otro? ¿Cuánto le pagaban a Solá? ¿Dramas? ¿Lo de Solá ya? Ok. Luego vas a resolver Campeche. Me querían pagar a Solá para sabotear a Morena en campaña para gobernador. ¿Cuánto le pagaban a Solá? 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 Me imagino que son cantidades extraordinarias en dólares. Estos audios que te hacen llegar, y seguramente gente es de su propio equipo, porque quién más puede tener eso, pero te está hablando de esta inmundicia que se tuvo durante las elecciones. Así es, ya bien dijo Laida, por eso se comprueba que los PRIistas entre ellos mismos se meten la puñalada por la espalda, porque quién más pudo haber enviado estos audios. Pues no cabe duda que pues uno del PRI, que están dándose cuenta que Alito ya se vino abajo, que el PRI ya no tiene futuro en México. Entonces yo creo que están vendiendo al propio Alito para recibir ellos un beneficio, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar otro audio. La idea salió a publicar. ¿Qué respeto puede despertar a alguien que no respeta a nadie? Ahora se dicen perseguidos políticos, pero la realidad es que derrobaron todo al pueblo campechano y hasta les quedó a deber a proveedores. Después de la elección, ustedes son muy decentes de andar pagando a tiempo. Profesor, no andan a la verga, tú pide que nos hurtan antes. Si no, ya te dije a los proveedores, cabrón, que les has estado comprando dos años, bájales cosas para Campeche. Bueno, por puta, no lo saben, pinche ojos, les voy a mandar a hacer... Mira, no quiero hacer chingadas porque yo soy muy confiado y yo les tengo la confianza con los temas. ¿Ok? Yo así soy. No crean que me ven la cara de pendejo, a mí porque me vale verga eso, ¿eh? Pero no quiero encabronarme por una mamada. O sea, hay pendejadas que son de lógica. Tú le compras un proveedor, tú lo que... A mí no me interesa una puta cosa más que Campeche. Me vale verga. Entonces, todo el proveedor que le compraste durante dos años, ocho meses, dos años que llevamos acá, lo menos que le puedo decir, oye, hijo de puta, regálame cien mil gorras y pónmelas en Campeche. Y lo viste haber hecho hace seis meses. No ahorita. Seis, tres, veintidós. ¿A quién le diste? Lo último, bueno. Sí. Álvarez, 70 de este depósito, 60 en la, 70 Eduardo Duarte. ¿Quién es en Madriana? En Madriana, no me lo mandó. Fue uno de los últimos depósitos. Por eso tienes que ver qué es y tú, para que Dios sepa. Luego, 70 mil a Eduardo Duarte y 540 que le diría a Álvarez. Ok. Quedan cinco. Cinco, nueve, veintidós, más cuatrocientos de ahorita, seis, tres, veintidós. Ok. Ponle aquí cuánto le falta a Pablo para que le liquides todo. Ok. Cuatrocientos pesos creo eran, ¿no? Ahorita veo. Es que yo no traigo la red, a mí nada más me trae Álvarez los recibos. No, Pablo, Pablo, este, aviones. Ah, sí, sí, sí. Se daban, creo, trescientos, una madre así. Cuatrocientos cincuenta y seis. Entonces, págale y al haber, no le vuelvo a saber nada, yo no vuelvo a saber nada de que me digas de Pablo. Te rentas a menos que yo me diga. No, no, al menos que yo te diga y ya el avión lo paga Pablo, combustible y esas mamás. Sí, yo se los estoy dando. Eso lo ven. Y los seguros y esas mamás ahí lo ven con... Bueno, pues estos han sido los audios que Laida Sanzores ha estado exhibiendo sobre Alejandro Moreno. Obviamente la intención de Laida Sanzores es que se sepa el nivel de corrupción de Alejandro Moreno y pues que pronto se se ha llevado a prisión porque ahí es donde merece estar este corrupto. La verdad es que Alejandro me da mucha lástima. Y bueno, pues que les cuento que sale audio nuevo y dice Alejandro Ramírez, dueño de Cinépolis, habría dado por debajo del agua 25 millones de pesos a Lito Moreno por campañas del PRI. ¿Qué tal? Y bueno, pues que salen a exhibir a Lito que ahora recibe sobornos por parte de Cinépolis. Se acaba de filtrar un audio donde se revela que Cinépolis realizó una puerta a 25 millones de pesos para una campaña política del PRI. De igual forma, se puede escuchar varios nombres de personas que recibieron pagos arriba de 40 mil pesos por trabajos hechos durante el proceso electoral. De acuerdo con uno de los audios reprimidos por la gobernadora, Laida Sanzores, se ha dado a conocer la entrada de 25 millones por una campaña política del PRI. Alejandro Moreno Cárdenas recibió 25 millones para su campaña por parte de Cinépolis, por lo que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, había recibido dinero por parte del dueño de Cinépolis, Alejandro Ramírez Magaña. No obstante, se puede escuchar a Moreno Cárdenas un poco molesto por la cantidad de dinero que recibió 25 millones, de que considera que fue muy poco. ¿Sabe cuántas salas de cine tiene Cinépolis? 6 mil, tiene en Asia, en China, en África, tiene todo. Y que te dé 25 millones de pesos, escucha decir al presidente del PRI. Inmediatamente en redes sociales, redacción de la gente, no se hizo esperar y se lanzaron con todo en contra de Alejandro Moreno. Pues con esto se destapa más su nivel de corrupción de este personaje tan corrupto. Y bueno, pues Alejandro Moreno ahora está negando. Dice, niega Cinépolis haber dado donativos al PRI, como dijo Alito Moreno. Están dispuestos a colaborar con las autoridades. ¿Qué quemada les dio al líder del PRI? Y bueno, pues ahora salen a negar estos sobornos que claramente se escuchan en el audio. Y ahora están negando que se dieron esos sobornos. Ahora Alejandro Moreno descaradamente sale a decir que se trata de una cortina de humo. Que estos audios solo son una cortina de humo para Morena, para unirlo, para las votaciones de 2024. Pues él sueña con poder llegar a ser el presidente de México. Es su sueño inalcanzable, es su sueño soñado. Pero es que, la verdad, con todo lo que está haciendo la gente ya no creemos en él. México ya despertó, México ya está más abusado. México ya no es el México de antes. Y que estos personajes quieran venir a engañar a México, pues sí, está tremenda la cosa. Porque México ya no es tonto. Y dice, y asegura el presidente nacional del PRI, Alito Moreno, que los datos donde se exhibe su inconformidad por haber recibido 24 millones de pesos de manos de la empresa Cinépolis, en lugar de los 300 millones de pesos que esperaba, fueron filtrados para el gobierno de Campeche. Y que evidenciar su corrupción solamente se trata de una cortina de humo frente a los problemas nacionales. ¿Qué tal con Alejandro Moreno? Y bueno, vamos a escuchar el audio. Oye, pues ya nada más te quedan una última. ¿Viste uno? ¿Esa? ¿Esa? ¿La de los 12? Es la última. ¿Pero quién es quien? Oye, a ver, toco un ejemplo. Si tú fueras... ¿Sabes cuántas salas de cine tiene Cinépolis? ¿Qué nos dijo ese cabrón? ¿Cuántas crees? ¿Qué te doy mil? Seis mil. Ey, tiene en Asia, tiene en China, tiene en África, tiene todo. Imagínate, güey. Oye, y que te dé 25 millones de pesos. O sea, lo valoramos. Eso dio. 25 millones de pesos. Él me dijo, hay 12 diputados en Michoacán que han estado. ¿Cuánto quieres que les dé? ¿Qué es un mes de capital? Uno, dos millones. Dos millones. No 24. Eso sí. Los llamó a todos, se los dio en China. El lunes se los dio. Entonces hay que reconocerlo. Ah, claro. Oye, pero ese hijo de su puta madre que es para que dé 300 cabrón. No sé, claro. Pero la pandemia hicimos para... Yo sé, pero a lo que voy, ellos tienen desarrollos, tienen puta madre. A ver, le olvidé a ser de Luz. De Luz. Es un grupo, no. Tienen barrio. En todos los lugares tienen. Las plazas tienen. Tienen plazas. Todas las plazas. Entonces, ¿sabes cuánto vale? O sea, no tuvo mal. No, lo que yo voy es... ¿Sí me entiendes? No, no, de verdad. Bueno, con eso se comprueba. Y pues, hoy sí meramente compruebas de que el PRI es corrupto. Alejandro Moreno Cárdenas está totalmente hundido. Pues estos audios confirman su nivel de corrupción. Y pues, la verdad que me da muchísima lástima. Pero pues una persona así merece estar tras las rejas. Y yo creo que es cuestión de tiempo para que este personaje esté tras las rejas muy pronto. Y sea llevado a juicio, ¿no? Que compruebe que estos audios, según él, son una cortina de humo. Y que son una mentira, según él, por parte de Moreno. Pero pues, lo están exhibiendo. Está totalmente hundido Alejandro Moreno Cárdenas. Lo que me da mucha risa es que los propios de su partido, los propios que están con él de la mano, lo están vendiendo porque se están dando cuenta del hundido que está el PRI. Y bueno, señores, déjenme en los comentarios qué es lo que ustedes opinan. Déjenme en sus comentarios qué es lo que ustedes opinan al respecto. No olviden darle me gusta a mi video. No olviden seguirme en mis redes sociales. Nos vemos hasta más al rato. Bye.